Mira, si quieres el manchón penal, híjole, no, no, no Señoras y señores, hoy tenemos una nueva cáscara, una nueva reta Y para eso está el señor Facundo Hoy sí hubo presupuesto, hoy sí hubo presupuesto, hoy sí hay nivel Nos gastamos todo en el capitán del equipo rival Ah, ¿qué vas a pagar güey? Obviamente ¡Qué chingón! Ahí está el presupuesto, esa maleta está llena de lana O sea, pero es para el que gane, ¿no? A huevo, a huevo ¿Cómo estás, Fac? Bien, qué tranza, vinimos a dar clases, espero que hayan traído sus libretas, güey, para apuntar Para salir un poco más ilustrados de aquí, ¿no? Tú no trajiste exfutbolistas, tú no trajiste... Güey, hasta uniforme traen, güey A huevo Madre, se equivocé Somos el equipo invicto hasta ahora, déjame decirte, güey ¿Ah, sí? ¿Nadie se los ha atundido? Dos al hilo, exactamente Güey, a ver si es cierto, güey, si no son trucos de cámara Le dimos al Moy... Al Moy Muñoz, los americanistas Y al Parejita López, los pinches Pumas ¿Neta, sí? Claro O sea, somos el tercer equipo que viene a la disputa, ¿o qué? Son el tercer equipo de este año, sí, en esta nueva temporada Por favor, presenta tu reta Venimos acá representando la Cáscara Viveros Que ahora está en una recesión por la pandemia Tenemos aquí con el número... sin número ¡El Magallón! Y le seguimos acá con el Chilaquil El Dr. Chilaquil Para los que no sepan, Facundo tiene una gran tradición Cada semana se junta toda su palomilla en los viveros Y arma una pinche cascarota, ¿no? Sí, sí, se arma la Cáscara ¿Cómo cuántos son? Pues qué llegamos a hacer de repente unos... sí, unos veintitantos así, güey Luego el problema es que llegan demasiados Y si pierdes, puta, te tienes que esperar ahí Como tres caguamas a que te toque la siguiente reta Pero de todos los treinta logré rescatar estos dos especímenes O sea, de treinta nada más pudiste traer dos Ajá No, es que, espérate Necesitaba gente de nivel, güey, o sea Nosotros pues sí tenemos mucho nivel Ya los conocen Es el equipo Combo La Lata Mira, el estilo con estos... Viene crudo ese hueón Electrolitos, ¿no? No, más que nada es porque ya estoy... ya pagaron Ya hay nivel, ya me consideran el jugador más valioso de este equipo El MVP la vez pasada Pero te voy a decir un dato Te voy a decir un dato Este hueón usa los tenis como tres números más grandes No O sea, ve esto Es que, ahí te va Ve esto, güey Ahí te va O sea, tres números más grandes, güey Los tuve que pedir prestados al vecino Hasta acá, hasta acá, güey Ve, ve su tenis, ¿dónde le queda, güey? Es que es payaso las noches, güey Es Crusty, güey De aquí se va a una fiesta, una fiesta infantil De aquí tiene ¿Cuánta penados también está con nosotros? ¿Qué tal, maestros? ¿Cómo están? Que aquí listo para dar una cátedra del señor Facundo Siempre te veía en televisión cuando estaba chiquito también Si no, que te estabas en televisión ¿Cómo quiere decirme, ruco, güey? Es que con respeto Va, güey, órale Aquí está, vemos el señor Manuel Negrete El junior, pero pues no Yo no salgué la del talento por las patas, ni modo Manu, este Va a hacer la canción de este Sí, claro Oye, güey Pero, ¿y qué va a pasar? O sea, yo voy a tener que ir a contratar a alguien ¿O qué tranza? Mira, tenemos a dos Disculpe, señor Buenas ¿Cuál es su nombre? José Luis Ya está, ya tenemos al DT Tiro al ángulo Valor Un punto Listo, comenzamos, Fac y yo ¿Con todo el micrófono va a tirar? Híjole No, no, no La altura estaba bien Mira ¡Oy! Yo presiento que su jugador estrella es José Luis, eh O sea ¡Ay! Míralo Míralo Bien, bien Le metió bien la uña Le metió bien la uña A ver si ahora sí Trae el jefazo Vámonos Se la voy a meter ahí, mira Ok, va ¡Oy! Va a tirar ¡Vámonos! ¡Ay! ¿Cuánto? ¿Cuánto Maga? A ver Platícanos Danos Una reseña de Maga Mira El Maga es un futbolista frustrado Lo que pasa es que Le gustaron más las garnachas Ok Y la fiesta Venga Magallón Míralo ¡Ay! ¡Qué cerca estuvo! No, no estuvo cerca ¡Yo voy Maga! ¡No te cantes Maga! ¡Yo voy Maga! ¡Yo voy! Venga amigo Esta es tuya Desde aquí Mátalo Ahí está Uno ¡Uy! Viene Magallón O son estrellas o pervertidos ¡Míralo! No, no, no Esa es tuya Juanda Ya Él sí lo llena Y puede pasar que estemos todo el día Y nadie la clave ¿No? También Como cuando salías Como cuando salías al antro de Morrito Que nadie la clave ¡Viene Magallón y ¡Míralo! No, no, no No bajó Va, que sea el primero Para irnos con uno Si quieres del manchón penal Dale Ahí está el primero No hombre Ya viste que todos están yendo para allá ¿No? Y aparte Este El señor Facundo Trae sus camisetas nuevas Con su nueva Un plena de ropa Te gustaron ¿Verdad? Eh, por favor Zucutru Zucutru Estaba yo en el conflicto De que nunca encontraba ropa chida Y entonces dije Pues me la voy a tener que construir Y luego ya que me la construí Dije pues Sale igual de caro hacer 200 Que hacer una Entonces mandé a hacer 200 Y pues las vendí 300 barros la gorrita Llévelo, llévelo Ah, mira Es de Jaime Duende Sí Tu ídolo Tu ídolo Ahí está Y el ídolo de Ricks también Para que se compre la suya Y ya puedan malacopear Con insignia A José Luis José Luis Es su turno al bar Se dice que Que José Luis también veía a Facundo de chiquito Chequen mi contratación Íralo Ándale Nada No trae nada No trae nada Bueno, llegó Vamos a meterle presión A José Luis Ni modo Venga Manu Checa esto Este es el cantante Que hace na negrete Se para medio raro No, mira Con eso Igual que José Luis Ahí está Le está dando chance Le está dando chance Como para que se empujara Venga Jousel Ice De diestra De sura Era para que no se vea tan manchado Eso es súper chido Míralo Míralo está súper natural Ya traía más idea Ya está aprendiendo Ya está aprendiendo ¿Tú le haces de clases acaso? Ve por el balón Estás viendo que le quedan pocos pasos Y todavía lo haces correr Fair play Venga, venga Manu Órale Te digo que están igual Te digo que están en el mismo nivel No están levantando estos muchachos Este es como la primera Es como la liga de ascenso De nuestra división Imagínate si este es el top del nivel La gente le adelanta Hasta que volvamos a salir nosotros Lo bueno es que hay edición Y cámara rápida A ver si no los haces con EGI ¿Cómo se llaman los efectos acá? Esa madre Qué bueno que sabes de cine Eso Pero pégale abajo ¿Cómo le sacaste ese güey? Viene mi Chilaquil El Rubén Platícanos de Chilaquil ¿Cuáles son sus cartas? Mira Chilaquil es una buena persona Míralo Íralo Andale No manches No manches Lanzó, lanzó Ahora sigue el que se come los Chilaquiles ¿Con ese extra de tenis que trae? No, no, no ¿Cómo se para? ¡Mira nada más! ¡Míralo! Bien, bien, bien El Chilaquil la avienta así Ni la acomoda Mira ¡Ay! Ese fue túnel Cómo pintaron a todos ¡Míralo! Venga Homero Es mi Homero Simpson este Échale Aguas Míralo Míralo Y no quiere que Que lo localicen Que no sepa quiénes son No es porque le dé miedo el COVID Es porque le da miedo su ex Muy bien Venga Chilaquil Acaba con ellos Para la nalga Ah, no, trae nada Ese es para después Exactamente Aquí va el señor Chilaquilero A ver, venga ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Mamelo! Trae tenis Trae tenis del 10 Y ya ¿Qué? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Después de toda una ronda Deja No, no lo voy a decir A menos de Primero que este Venga, venga Tíralo Después de toda una ronda De todas y todas Para allá, papá Muy bien, ¿eh? Hacerlo, ¿no? Marcador 0-0 Avanza la ignorancia Siguiente reto Valor 1 punto Travesaño Tiro a Travesaño Valor 1 punto Facundo contra Xuxo Muy rápido Muy rápido ¡Oí! La java de Facundo Sí pegó, ¿no? Sí pegó Vamos a ver la repetición Venga, pie grande Venga, pie grande Échale, Crusty Súrtelo Mira, mira ¿Cómo baja? Ay, cabrón Sí estaba bajando, güey ¿Pero estás a pegar A los grandotes, verdad? Mira Ahí está El perro maldito, güey Súkutu Punto com Punto mx Enójate, pie grande ¿Quién te hace tus tatuajes, güey? Mira, mira ¡Ay! ¡Inche, pelón! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto vas a pegar, güey? Vamos, Macaroni De zurda, Macaroni Venga, venga, venga ¡Míralo! ¡Ah! Magallón Contra El Manu Va, va Muchas esperanzas puestas en tu toque, güey Estoy en eso, estoy en eso Facundo te vendió muy bien, güey Pero no me compró mi garnacha en la mañana, güey Tiene un tamale, aunque sea, güey Y es dos de febrero, güey Si ya meritaba, cabrón Si se pasan de lanza por tu sobrepeso Tú dime, güey Para que sean dos y ya No sea tan cañón tu Tu bullying Venga, Maga ¿Para qué te traje? ¡Exacto! Venga, Negrete ¿Sí la llegas? ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Travesaño! ¡No poste, güey! ¡Metal! ¡No poste, güey! ¡No! Tu imaginación Es tu límite ¡Ahhh! ¡Qué rico! ¡Nada! ¡A la GoPro! ¡A la GoPro! ¡Míralo! ¡Ahhh! ¿De dónde salió este güey, eh? Neta ¿Cuál de todos? Este güey ¿No te da como...? Es que Tiene sangre de los Pumas, güey No me puedes estar diciendo Venga, güey Quítate eso, güey Soy como los Pumas, güey Los Pumas damos una grasa Y una cagada Así somos O sea Como changuito de circo Último tiro de Maga ¡Macañones! ¡Macañones! Horrible Magallón Nunca me imaginé Que pudieras hacer algo así Esta va para Mi tío Jaime Duende De Góngora y Góngora Tío, esta va para Ahora sí te voy a ti Ahora sí le voy Ahora sí le voy Mira ¡Mira! ¿Meta si eres hijo de negrete? ¿Y luego? No salió por aquí, güey No se hereda nada, güey Así, nada A ver, ya sé cuál es su bronca, güey Ven Va de tijerita, güey A ver si es así Vas Échale De tijerita De tijerita Pero póngela bien, güey Por eso De tijerita Venga Es que póngela aquí Negrete nunca le dijo eso a nadie Ahí está, güey ¡Muy bien, güey! ¡Sí! ¡Punto! Amador Negrete, bien Negrete el tiro Va, voy Voy contra el Chila ¡Iralo! ¡Eso! ¡Ah! El Chilaquil le va a meter Para la cruda ¡Ay! ¡Ay! A ver Se perfila Montiel Montiel Venido de la cantera La primera vez que lo vemos Haciendo algo serio en su vida Entrega ¡Oh! ¡Vaya! ¡Se fue! ¡Yo no sé, güey! ¡Claro que sí, güey! Tengo que ir a ver el bar, güey ¡Claro que sí, güey! ¡Voy a ver el bar! Ese es nuestro bar Ese es nuestro bar La voz de la experiencia Ahí va Chilaquil ¡Se disputó! ¡Eso, Chilaquil! ¡Ay! Ese doblete ¡Chécate nomás! ¡Hasta la! ¡Lista! ¡Hasta la madre se fue! Pero no hay pedo ¡Ya que van las ganancias! ¡Respeto! ¡Respeto al tirador! ¡No! ¡Y nomás porque estaba el árbol, güey! Pacundo nos timó porque dijo que trajo unos caracasos, güey Están a mi nivel Eso me tranquilo Eso sí es lo único que puedo saber ¡Juanda! ¡Trajo a José Luis! ¡Pégale abajo, José Luis! Es que ya me cayó mejor José Luis que el pinche Juanda ¡Pégale abajo, pégale abajo! ¡Pégale abajo! ¡Pateando tu balón y todo! ¡Travesaño, eh! Ahí va a enseñar ¡Distracción, distracción, distracción! ¡Ay, güey! ¡Ya casi te da! ¡Dale, va a José Luis! ¡Va a José Luis, échale! Donde quieras Colócala donde quieras Si quieres, más en medio Donde quieras Exacto Donde sea Exacto ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! José Luis lo hizo muy bien ¡Nada! ¡Gopro! ¡Enorme! ¿Sí le pegó, no? A ver si es cierto, Juanda Estaría muy cagado que le volvieras a dar a la GoPro Ok Esta está cabrona, güey Esta la inventamos nosotros Marca registrada Con razón ganan, güey Tiro Al aro Giratorio En movimiento Valor dos puntos ¿De qué hablas, güey? Tiro al aro Giratorio Valor Dos puntos ¡Ese es ese! ¡Ah! O sea, pero se acaba de volada, güey Ahí viene culo ¡No mal! ¿Pegas mal? ¿Se podía enrollar más? Le vas Y le pegué a él, a ver ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡No fue adentro! ¡No fue adentro! ¡No fue adentro! Yo estaba al lado y lo vi ¡Perfecto! ¡Lo vi! ¡Pégale al Fecundo! Es al aro, güey Es al aro, no al güero A ver si le pega como su nombre mágico Venga, maga ¡Adentro! de la portería. Fue contra Juanda. Suéltalo. Juegue, tiro, cerca, pero venga Juanda, shoot count. Ahí sí, ya que dejó de girar, ¿no güey? Échalo. Ya lo sabrás. ¡Adentro! No, 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 no. ¡Adentro! No es darle al aro, no es darle al aro. Míralo, dos horas después. Pégale bien, güey. Como dijo Luis García, no mames. Facundo hizo un buen tiro y ya, ¿eh? Eso es lo único que ha hecho por el equipo. Y tiro. Creo que sin trope. Gracias, güey. Gracias. Sí, hoy se les quita lo invicto. Hoy se les quita lo invicto. Todo puede cambiar. Píralo, píralo. Gracias. ¿Podrías decir el marcador, por favor? No es de comodidad, dos, uno. Hubo arrebasamiento. Este es doble, güey. Ah, gracias. Gracias. Cuando tú corras, yo lo he suelto porque dura como una vuelta. ¡Míralo! ¡Ay, buena, güey! Chilaquil, Rafita, Rafita Polinesio. ¡No, hombre, no, hombre! ¡Pútanos! ¡Cávalo! ¡Ay! ¡Bien, bien! Habilidad, mil por hora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no manches! ¿Qué se siente que estuvo más cerca que tú? Cállate, ahorita vas a ver. ¡Ah, va, órale, va! ¡Ay! ¡Súper 2-3, eh! Ahí está, José Luis. ¡Venga, al igual, José Luis! Venido de la cantera, recién salido de la cantera. Ahí está, Quintete. Y... ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso es bueno, mi Mike! Ya es último del Monty. Aquí se puede. ¡Ah, es contra mí, ah, güey! ¡Eso ya fue con Coraje y Zana! ¡El resentimiento! ¡Sacando el resentimiento! Último reto. Marcador, 3 a 1. Peluche en el estuche. Golpea al peluche. Valor, un punto. Peluche pequeño, dos puntos. Marcador, 3 a 1. Ya lo está pensando demasiado, eh. Respeten, por favor. Respeten a sus mayores. ¡Tira, no llores! Va, va al chiquito, eh, va al chiquito. ¿Cómo? Al chiquito, va al chiquito. Ok. Ok, ok. Venga, negrete. A ver si empatas. ¡Iralo! Aquí le podríamos dar la vuelta o hundirnos más. El MVP hasta ahora, el que más puntos ha hecho, es ese de Hong que está ahí. El negro que le va a pegar. ¡No, mames! No, no, no. No traes nada, güey. Y hasta ahora, déjame decirte, tus jugadores no han desquitado lo que pagaste por ellos, güey. ¿Cómo la vas a volar, míralo? ¡Iralo! Con esto cierro, con esto cierro el día de hoy. Va, pues. Pero si no le pego a ese y le doy a otro de caca, cuenta también, güey. Sí, sí, no llores. Cámara, va. ¡Ay, cabrón! Tú pégale con actitud, cabrón. Este mundo es para los valientes. Venga. ¡Iralo! ¡Ay, cabrón! Bien, bien. ¿Qué chale, José Luis? Hermano, aquí es donde tienes que... Por favor, por favor, hazmos el honor. El tiro de la... Exactamente. Aquí va. Esta. Valiste verga, Facundo. ¡Ya se puso el sayote! Mira, cabrón, mira. Mira nada más. Tiene la voz de la experiencia. ¡Me estorbe! ¡Me estorbe ahí! ¡Venga! Bora, Minutinovic. Casi rebota. Del snable, güey. Ya le aprendió a pegar a Chuchu, güey. ¿Quién lo diría? Después de tres retos ya como que le agarró. Sería nuestra primera vez que perdemos. Échale todo de pie de ti y del jefazo. No sería, va a ser. Pero el jefazo está en ritual. Échale, Chilaquil. ¡Chilaquil! ¡Ay, Chilaquil! Ya me volviste a picar. ¡One direction! ¡Oye! Chilaquil no está pudiendo respirar correctamente. Con... Se lo va a quitar. ¡No, mames! ¡Ya se lo quitó! ¡No, carran, güey! No, Chilaquil sí púntelo, güey. Porfa, ¿no? Juan de Rack-chan. ¡Ah! ¡Ay, Juan de... Él es negrete, güey. Facundo es el de acá. Échale, Chilaquil. Para eso te traje. Juan de Rack-chan. ¡Piénsalo, piénsalo! ¡Bien! ¡No! ¡Nada! A ver, resulta que aquí se acaba todo, ¿no? O sea, está... Está en tus manos... Está en tus manos recibiendo. Tener balonazos o... Exactamente. O darlos, ¿no? Madres, yo no me acordaba de los balonazos, güey. Pero si perdemos nosotros no nos toca nada. No, porque pues no pusimos la regla. ¿Es la nueva regla? Vamos. ¿Para qué te contraté? Que se vea que es tu canal, Alex. Si ganamos es gracias a mí, güey. Sí, vamos a hacer los chiles que alquilen, ¿no? Sí, todo lo he hecho yo, güey. ¡Sami Pérez! ¡Sami Pérez! ¡Sami Pérez! ¡Sami Pérez! ¡A la perra! ¡Sí le pegó! ¡No, pero de rebote nomás! ¡Sí le pegó! ¡Ah! Parece en el América, güey. Güey, por favor. ¡Por favor! ¡Míralo! ¡Puta madre, güey! ¡Qué oso, güey! Tener tu programa y quedar tan mal en tu propio programa, güey. ¿Y por qué no nos trajiste camisetas? Porque ya se agotaron. ¡Maldito éxito! Entonces no vayan a visitar la página porque ya se agotaron, de todos modos. O sea, le hubiera perdido y ahí sí me hacían publicidad chida, güey. No, nada. ¡Ah! ¡Madre, güey! ¡Venga, maga! ¡Hala madre! Espérate, vamos a... ¡Ahí va a joder el palo, chinga! ¡Quiero hacerla de emoción! ¡Es el resentimiento, no! ¿Cómo luego luego? ¿Acuerdas de quién te pegó, güey? Porque ahorita los balonazos a él, güey. ¡Poso con su ardidez, güey! O sea, no me duelen los balonazos. Más bien a ustedes les duelen los puntos. No, por eso quiero saber qué opinas. Porque si le pegas a la ardillita, podrías empatar, güey. Empatar. O sea, tienes el empate o la derrota, güey. Voy. ¿Qué pasa si empatas? Nomás para saber para que no cambies las reglas. Otro reto. Lo invicto del equipo Montiel. ¡Adiós! 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 Nunca quise venir a humillar, güey. Yo venía a divertirme. A explicarles que saqué una marca de ropa. Zucutu.com.mx con Z con K. Pasar la buena onda, güey. Un martes con los cuates, güey. Y terminé... Lo más triste... Con los rostros deprimidos, güey. Lo más triste de todo esto... Venía con uniforme, güey. Es que con profesionales hemos ganado y con estas lacras perdimos, güey. ¿Qué pedo? ¿Sabes qué me pone feliz? Que dijo José Luis que todo hospeda en su casa. Entonces está chido... ¡Vean, José Luis! ¡Sí! ¡Bien, José Luis! El asado es en su casa. El MVP de esta tarde, el señor Facundo. Claro que sí, gracias. No hubo truco, ¿eh? Hizo los tres puntos. Y sin doping, güey. Bueno. No, si quieres puedo pasar, güey. Ganador el equipo de los viveros. Bien, muchachos. Qué bueno que vinieron a echarme porras porque no los vi hacer ni más de eso, güey. Bueno, muchachos. Nos vamos. Muchas gracias, Facundo. No, gracias a ustedes. Disculpen la humillación. No era mi intención. Soy bueno. No pude evitarlo. Ha sido y será. Bueno, ¿en dónde te sigue la gente? Sucutu.com.mx es lo único que importa el día de hoy. Sí, no te importa. No, además es que lo chingón es que todo el dinero que se recaude lo voy a donar a la Casa Hogar Gómez. Para los niños, la colegiatura de los niños Gómez. Para los niños de Facundo Gómez. Este es el peor negocio. Vas a tener que vender hasta gorras para poder pagar manutención, casas, doble cablevisión. Ya sabes. Está bien. No lo hagan, no lo hagan. Listo, muchachos. No se pierdan ya la próxima telenovela de Juan. Exactamente. Aquí se llama el combo la lata la caga por primera vez. Y el nuevo sencillo de Manu. Sí, próximamente mi disco que va a salir en abril. Está bien pendiente. Es mi primer fucking disco. No, mami, ese güey saca disco, güey. Ahora sí ya puedo esperar todo de la humanidad. No, fíjate que eso no lo hace tan mal. Vayan al paredón, por favor. Chucho, ¿tú qué la giras? Estamos haciendo streaming diario en Toma Tu Play. Ahí con mi esposa hacemos streaming de pareja. Súper chiles. ¿Neta? Todos hacen streaming. ¿Streaming de pareja, güey? Está cabrón, güey. Mucho dinero ahí. No vendemos gorras, pero. Mucho dinero ahí. Por medio de la presente, hemos llegado a la ceremonia de humillación. Que es, mira, así los querían ver. Llevan tantos pinches capítulos haciéndose los ganadores. Y ahora ahí los tenemos, empinados, empinados, listos para recibir. Y el dolor psicológico de no saber en qué momento viene el balonazo es peor. ¿Y cómo están todos tensos? Vas, súrtele. Un tiro cada quien. Venga, maga. ¡Oh, montielazo! ¡Oh, montielazo! ¿Por qué se agachó? ¡Pues fue el de José Luis, güey! ¡Pues fue el de José Luis, güey! ¡Y se agachó! ¡Y se agachó! ¡Gracias!